Hola y bienvenido a un nuevo tutorial de nuestro curso de PHP MySQL Continuamos integrando nuestra aplicación con un modelo MVC Y vamos a terminar con la parte de editar y eliminar Antes de continuar con el tutorial Varios de ustedes me han estado preguntando Donde puedo encontrar todos los tutoriales del curso para la parte de MVC Creé una playlist en el canal En la sección de playlist pueden encontrar todas las partes que voy subiendo Adicional a que es solamente una playlist Tengo toda la playlist del curso de PHP Entonces si no quieren ver solamente la parte de MVC Pero si todos los tutoriales que he lanzado para el curso de PHP MySQL Aquí lo pueden encontrar también en el canal Entonces para que no se pierdan ningún video de ellos Ahora si vamos a comenzar ya cerrando esta parte Vamos a completar la parte de editar y eliminar en este video Para que nos permite editar el nombre y apellido de algún alumno O simplemente eliminar todo el alumno Entonces vamos a empezar Lo primero que tenemos que ver Es que vamos a irnos a nuestro controlador de consulta En donde actualmente solamente tenemos la parte del render Lo que vamos a hacer es empezar a crear algunas funciones Uno por ejemplo ver alumno ¿Qué va a hacer este ver alumno? Este ver alumno me va a permitir digamos Llevarme a otra nueva vista Donde yo puedo ver el detalle del alumno Esa es una Voy a necesitar otra que se llama function Actualizar alumno Esta función va a ser propiamente la que se encargue de hacer la actualización en la base de datos Con la nueva información que yo ingrese en mi vista Y por último function eliminar alumno Lo cual me va a permitir eliminar a un alumno Entonces antes de empezar me gustaría revisar con ustedes Cómo funciona esta parte del editar Cuando yo le de editar actualmente Si se fijan en la parte inferior izquierda Solo me lleva a un gatito Es decir no hace nada Sin embargo yo lo que quiero es que al darle clic Me lleve a una vista en donde aparezca el nombre del alumno El apellido y obviamente la matrícula Y me permite editarlo Para eso voy a necesitar Pues pasarle a través de el link La matrícula Que en este caso funciona como ID Para poder mapear el objeto Y pasarlo a la siguiente vista Cómo voy a hacer eso Lo que voy a tener que hacer Es decir aquí en mi aplicación Tengo que aquí obtener el ID Del que fue seleccionado Para empezar vamos a ir a nuestro Index En consulta Aquí está Estos son los links Entonces lo primero que vamos a hacer Aquí va a ser modificar el hipervínculo Para tratar de mapear lo que ya teníamos Con un link que funcione adecuadamente Entonces vamos a escribir aquí en vez del gatito PHP Echo Voy a ponerle constant Y voy a ponerle la url base Punto Ahora yo necesito mandarle el controlador Que es consulta Diagonal Ver alumno Que es mi función La que acabo de declarar Más adicionalmente Necesito decirle Cuál es el alumno que quiero Editar Entonces le voy a poner aquí Si no mal recuerdo Aquí está Alumno Matrícula Y listo Entonces esa es la primera parte Voy a hacer lo mismo Para Eliminar Aquí en vez de ver alumno Le voy a poner Eliminar alumno Que es el método Que quiero ejecutar Y la matrícula Listo Entonces si yo actualizo Mi vista Ya me sale aquí En la parte de abajo Ver alumno 1181 598 Si yo le doy clic Obviamente ahorita no carga nada Me carga el método Pero no he Renderizado todavía Ninguna vista Entonces ya me puedo regresar Aquí a Consulta Entonces aquí en ver alumno Yo lo que necesito Es obtener ese ID De la De la matrícula ¿Cómo lo voy a hacer? Esto no lo habíamos hecho Pero vamos a ir en nuestro Archivo de app.php Y lo que necesitamos hacer Es modificar Este archivo Para que pueda Pues para que podamos Manipular correctamente El tema de los parámetros Entonces yo aquí por ejemplo Estoy viendo cuando se ingresa Sin definir un controlador Esto quiere decir Que está vacío Sin embargo Aquí es donde tengo que empezar A modificar Cuando existe ya un controlador Necesito entonces Hacer algunas validaciones ¿Qué pasa? Necesito validar también el escenario En el que no solamente Estoy mandando llamar Un método Sino también tiene Parámetros Entonces lo primero Que yo voy a hacer Es vamos a definir Una variable Que se llame Nparam De parámetros Le voy a poner SizeOf Voy a obtener El número de elementos Que tenga mi variable URL ¿Por qué necesito sacar El número de parámetros? Porque necesito validar Si solamente hay un dato En este arreglo Quiere decir que Solamente estoy mandando A llamar un controlador Si tiene dos parámetros O dos elementos De este arreglo Quiere decir que estoy Mandando a llamar El controlador Y el método Entonces si tiene Más de dos Dos elementos Este arreglo Quiere decir que no solamente Es el controlador El método Sino también Hay parámetros Que necesito también Mapear Entonces este Nparam Tiene el número De elementos Aquí le voy a poner El número de elementos De Del arreglo Ahora Siguiendo esa lógica Vamos a escribir Un condicional Ahorita voy a modificarlo De abajo Pero si le voy a decir Si Nparam Es mayor que uno Quiere decir Que entonces Yo puedo validar Que si Nparam Es mayor que dos Hay parámetros Como en la parte De editar Entonces voy a ponerle Param Es igual a Un arreglo vacío Y ahora lo que voy a hacer Es añadir En ese arreglo vacío Que estoy ingresando En la url Entonces para eso Voy a crear Un condicional Que diga un ciclo Le voy a poner Que empieza a partir de dos Porque ya expliqué Que es cero y uno Es para el controlador Y el método Voy a ponerle Y que sea menos Que Nparam Y lo incremento En uno Y lo que voy a hacer Es mandar a llamar ArrayPush Y voy a ponerle Que es en el arreglo Param El elemento En url Y Listo Entonces ¿Por qué voy a hacer esto? Porque al final De cuentas Necesito en mi controlador Saber si hay parámetros Entonces Si hay parámetros Yo le voy a decir Controller Voy a mandar a llamar A url1 Que es el controlador Y Más bien Que es el Este El método Y aquí Entre paréntesis Tengo que poner Mi arreglo De parámetros Entonces con eso Estoy mandando a llamar Los parámetros ¿Qué pasa si no hay parámetros? Entonces yo ejecuto Lo que teníamos acá Es decir Controller Donde manda a llamar Al método Nada más Y listo Entonces Digamos Esta parte Ya no la necesito Ahí está Ya tenemos La nueva parte De nuestra app Punto php ¿Cómo podemos probar Que esto funciona? Cuando nos regresamos Aquí en consulta En ver alumno Vamos a tener que Ponerle Aquí un parámetro Lo vamos a poner Nulo Porque si no hay Obviamente Esto va a ser nulo Y lo que vamos a hacer Es Tanto Vamos a ponerle Un echo Más bien Un bardon Y vamos a ponerle Param Vale Listo Vamos a actualizar Ahorita ya no me aparece Nada Vamos a ver Qué es lo que pasó Aquí me falta Nada Renderizar Entonces Voy a ponerle Un else Y le voy a Voy a colocar Controler Render Listo Va a renderizar La vista Este Por default Entonces ya tengo Aquí mi sección De consulta Si por ejemplo Voy aquí en editar Me sale Qué es lo que tengo De parámetros Y me sale Que es A0181 598 Si yo le pongo Otro parámetro Y otro parámetro Me los va agregando En este arreglo De respuesta Entonces si me regreso Aquí a consulta Vamos a ir acá A consulta Ya tengo bien Mopeado Los parámetros De mi De mi función Ahora lo que hace falta Es por ejemplo Yo voy a Ponerle Una variable Que se llama ID Alumno Este es igual A la param 0 Porque así yo le meta 3, 4 parámetros Solamente necesito El primero Que es el ID Ok Entonces Voy a decir Que alumno Es igual a This Model Y ahorita voy a crear Una función Que se llame Get By ID Y le voy a poner El ID Del alumno Entonces Después de eso Voy a ponerle This View Alumno Esto va a ser Igual a Mi variable De alumno Voy a regresar Todo el objeto Para que al final Diga This View Y voy a renderizar La vista Que aún no tengo Que se llame Consulta Diagonal Detalle Entonces vamos a ir Por pasos Primero necesito Esta función Get By ID Lo que voy a hacer Es ir a Consulta Model Aquí solamente Tengo Get Entonces Vamos a crear La función De Get By ID Vamos a definirla Public Function Get By ID En donde Tengo que Colocarle Un ID Vamos a Declarar Un Item Que es igual A un Un nuevo objeto De tipo Alumno Y ahora Si voy a ponerle Don't try Catch Este va a ser PDO Exception E Listo Vamos a Primero Definir Nuestro Query Esto es Igual a This Database Connect Prepare Y aquí Vamos a ponerle Nuestro Query Vamos a ponerle Select From Alumnos Where Matrícula Es igual a Dos puntos Matrícula Entonces este es el Query que vamos a ejecutar Vamos a meternos En el try Y aquí le vamos a poner Query Execute Con un arreglo En donde Mapemos El ID O más bien Matrícula Le voy a puesto Con mi Variable De ID Listo Y listo Ya tenemos Digamos Esta parte Lo que vamos a hacer Es ahora Aplicar el mismo While Para recorrer El resultado Voy a ponerle Row Es igual a Query Fetch Y dentro de aquí Lo vamos a ponerle Item Es Item Matrícula Es igual A mi Row En Matrícula Y así Con los dos Campos Siguientes Matrícula Nombre Y Apellido Nombre Y Apellido Entonces Lo último Que nos hace Falta Es darle Return Item Porque vamos a regresar Todo el objeto Y si hay algún problema Vamos a regresar Null O podemos regresar A un arreglo vacío Listo Entonces Entonces ya tenemos La función Get by Vamos a regresar A consulta Entonces ya tenemos Ver alumno Get by ID Y necesitamos Tener nuestra Plantilla de Detalle ¿Cómo vamos a sacar Esta plantilla de Detalle? Vamos a tomar Como referencia El archivo De Nuestras Vistas Aquí El de nuevo Vamos a darle Copiar Vamos a ir a consulta Y vamos a darle Pegar Vamos a cambiarle El nombre Rename Aquí le voy a poner Detalle Aquí en detalle Vamos a ponerle Detalle De Y vamos a colocarle Aquí la El nombre De la matrícula Aquí el mensaje Eso está bien Vamos a A poner aquí Los campos Entonces vamos a empezar A trabajar primero Con esta parte De matrícula Vamos a ponerle Voy a quitarle El ID Voy a ponerle Value Y vamos a Ponerle aquí Un eco Que se diga This Alumno Y matrícula Vamos a A ver si esto Funciona Entonces cuando yo Actualice Bueno ya me lleva A otra Este A otra vista Nada más me dice Que mensaje No lo encuentra Vamos a ir aquí Controller Consulta Vamos a ponerle This View Mensaje Es igual a Un campo vacío Listo Entonces ya puedo Ver el detalle De hecho si me regreso Y le doy de nuevo Editar Aquí ya me sale La matrícula Vamos a hacer lo mismo Con nombre y apellido Vamos a ir a Detalle Entonces voy a copiar Esta parte Hasta acá Voy a pegar Y voy a pegar Matrícula Nombre Y apellido El tema es que Matrícula La debemos poner Como disable Porque ese es Un dato que no se puede Modificar Entonces ya no puedo Modificar matrícula Y ya me salen Los nombres Y el apellido Vamos a cambiarle El botón A actualizar Alumno Y ya nada más Vamos a ponerle Aquí detalle De Y vamos a ponerle Listo Así Entonces actualizamos Ya me sale Detalle de la matrícula Ahora nos hace falta Actualizar este dato Vamos a regresarnos A consulta Y aquí vamos a Poner algo interesante Si ustedes se fijan Yo podría aquí Modificarme a través Del inspect La matrícula Es decir Aunque lo ponga Deshabilitado Yo podría cambiarle El valor Como podemos Protegernos Con un poco de seguridad Para evitar este tipo De Digamos Modificaciones Que podría llegar A hacer alguien Lo que voy a hacer Es hacer uso De sesiones Para Tener siempre presente Que Pues que La matrícula No No cambie A pesar de que el usuario Lo cambie en la vista Entonces yo lo que voy a hacer Es Por ejemplo Acá Ver alumno Voy a ponerle Session Start Ok Entonces voy a definir Una variable de sesión Session Le voy a poner ID Y de Ver alumno Y le voy a poner Alumno Matrícula Entonces ya En una sesión Tengo el nombre El ID De la matrícula Esto lo voy a utilizar Más adelante Porque cuando yo mande Actualizar Mi vista De detalle De hecho aquí Le tengo que cambiar Porque le voy a dar Consulta Y le voy a decir Que mande a llamar A actualizar alumno Va a mandar a llamar A esta función Actualizar alumno Y aquí en actualizar alumno Voy a volver a iniciar sesión Voy a ponerle Que matrícula Es igual a Y no voy a tomar El dato del formulario Voy a tomar el dato De mi sesión ID Ver alumno De esta forma Lo que estoy evitando Es que si yo cambio Aquí La matrícula Pues digamos Tenga un error En la base de datos Porque yo aquí Podría ponerle otra matrícula O algún otro dato Que pudiera ser peligroso Entonces realmente Estoy partiendo De que la matrícula Es el valor Que yo creo En la sesión De ID Ver alumno Por esa razón No importa si un usuario Modifica aquí La matrícula Porque el verdadero valor Que voy a tomar Para hacer las actualizaciones Va a ser sacado De una sesión Y esa no se puede ver Actualmente Por el usuario Entonces ya Nos voy a completar Que nombre Es igual a post Así Nombre Y por último Apellido Y listo Ya tengo esta parte Y ya que no necesito La sesión Voy a destruirla Voy a mandar a llamar Esta Onset Session Ver alumno Y que es lo que me hace falta Necesito mandar a llamar Una función Entonces voy a poner Un condicional aquí Que si This Model Voy a ponerle Una función Que se llama Update Como voy a actualizar Estos datos Voy a actualizarlos Por medio de un arreglo Voy a poner Matrícula Aquí le voy a poner La matrícula Coma Nombre Y apellido Sale exitoso Entonces Aquí yo voy a Actualizar alumno Actualizar alumno Éxito Y si no Aquí voy a ponerle Un error Listo Entonces Me hace falta Este update Vamos a ir a Consulta modelo Después de esta función Vamos a ponerle Public Function Update Update Aquí está Aquí en Update Yo lo que necesito Es Recibir Un elemento Aquí Item Y lo que voy a hacer Es primero Voy a copiar Esta parte Este query Y lo voy a cambiar Nada más Porque le voy a poner Update Alumnos Set Le voy a poner Nombre Es igual a Nombre Coma Apellido Es igual a Dos puntos Apellido Y un Where Matrícula Sea igual a Matrícula Listo Este es el query De actualización Lo que sigue Es ejecutarlo Voy a ponerle Igual un try Y un catch Pdo Exception Listo Entonces aquí Le voy a decir Query Execute Y voy a abrir Mi Arreglo Para Ponerle Mis datos Matrícula Es igual A El Item Con El ID De Matrícula Copia esto Nombre Y Apellido Y listo Entonces Si todo esto funciona Voy a regresar True Si no funciona Voy a regresar False Y ya tenemos Nuestra función De update Si nos regresamos Igual a Consulta Entonces Si esto Me da Verdadero Yo Lo que necesito Es Volver a crear Un objeto Alumno Voy a decirle Alumno Es igual A New Alumno Porque como voy a reciclar La pantalla De Index De consulta Ahí recuerden Que yo envío Un objeto De alumno Y ya de ahí Lo Este Y ya De ahí Lo desmenuzo Por último Le voy a dar A mi vista This View Alumno Mi variable De alumno Y This View Mensaje Va a ser igual A Alumno Actualizado Correctamente Ok Si esta Si esta función No 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 corre Adecuadamente O el update No se realiza Le voy a poner No se pudo Actualizar Actualizar El alumno Entonces Ya tenemos esto Me hace falta Mandar a llamar This Render This View Render Y voy a mandar a llamar A Consulta Diagonal Detalle Entonces Si todo funciona Bien Voy a actualizar Esta página Voy a regresarme Voy a Cambiar Por ejemplo El apellido Y le voy a dar Actualizar Alumno Me dice Alumno Actualizado Correctamente Y ya me sale El apellido De este Como lo modifique Entonces Con esa parte Estamos terminando La sección De editar Y por último Nos hace falta La de eliminar Como hacemos La función De eliminar Para terminar Ya con el video Vamos a ir Igual a consulta Nuestra función Eliminar Lo que vamos a hacer Es igual Mapear La matrícula Es igual A param Cero Aquí le tenemos Que volver A pasar El id Entonces voy a ponerle Param Es igual A null Después Tengo Que mapear Este mismo Condicional Entonces voy a poner Todo esto Y voy a ponerle Que si Model Punto Delete Ya que solo Necesito pasar Eh Aquí me falta Otra Matrícula Matrícula Entonces Solo voy a Colocar aquí Un mensaje Y el mensaje De error Aquí es Alumno Eliminado No se pudo Eliminar Voy a mandar A renderizar Que voy a mandar A renderizar Aquí en este caso Voy a mandar A llamar A mi función Render Porque quiero Que me lleve A la página Inicial Ahí está Consulta index Listo Y por último En mi consulta Model Voy a ponerle Public function Delete De hecho Déjenme ver Consulta Delete Y aquí voy a ponerle Id Entonces No me hace falta Volver a hacer Este query Voy a copiar Prácticamente Toda la función Y aquí le voy a poner Delete From Alumnos Where matrícula Es igual Id Listo Entonces Solamente Mapeo Que Id Es igual A mi variable De Id Y listo Si se ejecuta Voy a regresar True Si no se ejecuta Voy a regresar False Con esto en mente Si yo actualizo Mi página Y le pongo Que quiero eliminar A Germán Torres Pum Se actualiza Se actualiza Y ya me eliminó De hecho Voy a regresar Ya me eliminó El dato De Germán Torres Voy a Por ejemplo Crear un nuevo Alumno Voy a consultarlo Aquí me sale Hasta abajo Y lo voy a eliminar Voy a editarlo Para empezar Por ejemplo No se llama Asda Sino Juanito Voy a actualizarlo Voy a regresar A consulta Aquí está Juanito Y lo voy a eliminar Entonces con eso Estamos terminando Toda la funcionalidad De digamos La parte De Del Cruz Ya Creamos Actualizamos Eliminamos Consultamos Y consultamos Por detalle Que nos faltaría En este En este pequeño curso De MVC Compra HP Nos faltaría Por ejemplo Ver como integramos Ajax En algunas de las funcionalidades Para evitar que se tenga Que actualizar Toda la La pantalla Pero eso Quizás será En el siguiente Vídeo Y quizás ya sea El último En el que ya Tenemos las bases Para ver como funciona Un modelo MVC Con PHP Entonces Espero que les haya gustado Este tutorial No duden en dejarme Sus comentarios Síganme en mis redes sociales Me encuentran como Arroba Vida Merrer Tanto en Facebook Twitter Y Instagram Y bueno Si tienen alguna duda Recuerden Pueden dejármela Aquí abajito O en las redes sociales Y les ayudo con gusto Si no hay nada más Nos vemos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!